Y hola que tal amigos de youtube como están espero que estén de lo mejor y bueno chicos pues empezamos con una vaca oveja no mames en serio que pedo wey si se cae chingo a su madre vean la altura huevos estaría perrón que se cayera la muy pendeja bueno continuamos con esta serie que en el capítulo pasado fuimos al fucking motherfucker nether y no tengo comida y encontramos pues no mucho porque nos mataron y les dije que fuera de cámaras iba yo a buscar una jandion encontré bueno ya saben que en el capítulo pasado hicimos todo esto que por cierto a ver por qué no se unen pues quien bueno fuimos y conseguimos cosas y bueno pues no conseguimos mucho que digamos mineral de hierro graba no conseguimos mucho que digamos pero bueno conseguimos pues nada pues nada no conseguimos no conseguimos mucho no conseguimos mucho no conseguimos mucho bolas de smile en serio yo tengo nada que es la leche del cordero esto estos no los metí acá estos van aquí aquí me voy a llevar este por si encuentro a un punto de esas mamadas esto va acá esto que es la grima de gas guau 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 bueno aquí ya escribiremos todo más o menos colocado ah no es cierto faltan estas que ya no caben pero quiero llevar esto aquí posiones aquí armadura rebel flander rebel flander me llevo el pico y me llevo eso 4 packs es cierto pues por acá y cosas del nether por acá y ... sería todo en serio no tengo madera Bueno chicos, pues entonces Esto aquí WTF Esto aquí y esto aquí Y vamos a Salir, ahorita vamos a Seguir, si es cierto Para que no me haga pendejo Serán utilidades Esto por acá Cubeta con lava La vamos a deshacer Para traer Agua Entonces chicos Vamos a ir a A una A una aldea por más cultivos Y después vamos a ver Si nos alcanza para hacer El portal al Candy Craft Candy Craft Candy Motherfucker Craft Ahora voy a tirar aquí Bien O sea que no también Pero bueno Entonces vamos a ir Ah, me voy a traer una hacha WTF Bueno No hay pedo Vamos a tener que sacarlo Con esto Y tal vez me pregunten Para que quiero eso Bueno pues En realidad lo quiero Para hacer vallitas Vallitas Con que cariño Ah, mira aquí hay agua Bien Entonces vamos A una Aldea Quiero ir a la última aldea Que fuimos Que está por allá Aldea 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 ¿Qué es eso? Es un titán Nos vamos a enfrentar a él WTF MTF Eh, con un foco Inquino MTF Eh, con un foco Inquino MTF Muérete 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 19 de experiencia Pendejos 19 de experiencia Mmm ¿Qué podemos hacer con los 19? ¿Por qué no traigo casco? Bueno ¿Qué podemos hacer con los 19 de experiencia? Ya está una aldea Aquí viene un ender Si me chingas Oh, te vas a la verga Mmm Mmm Cultivos Me pregunto si ya hemos revisado WTF Esta es una nueva aldea, ¿no? Miren, zanahorias Zanahorias Y los hoquitos Sus pinches Cultivitos De cagada Pues, ¿qué? No sé qué es Ah, es trigo Trigo no me interesa mucho No ¿Ya venimos a esta aldea? Eh, creo y no Vamos a checar Me cofre Creo que sí Ya hemos venido, ¿no? Pero no hay nadie Pinche pueblo fantasma En el otro puto capítulo Me cansé de buscar Sí, ya hemos venido aquí Me cansé de buscar Un chingado centro 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 Me cansé de buscar Una mesa de crafteo Vean Ah, sí Un chingado centro Mierda Mierda Eh Nuestra, se me me fue el pedo De lo que les estaba yo diciendo Men Y ahora que le he varado Como puta zorra Entonces Me quiero llevar esto Miren, los libros son de la mierda Pero bueno También porque ya quiero empezar A hacer la mesa de crafteo Un chingado Un chingado Un chingado Un chingado No sé qué chingado Un chingado Un chingado Un chingado Lamento señor Me llevo sus libros What the fuck ¿Es en serio? ¿Cómo se hace ese güey solito? No No ¿Qué hay aquí? ¿Hola? 21 por esmeralda A ver Quédate aquí Quédate ahí ¿Qué me das? No, esmeralda por Cinco manzanas No, gracias Ese me conviene Y sabrán Varios Ok, quiero Las esmeraldas Eh ¿Qué es esto? Ah, ya Esto está bueno Bueno, entonces Quiero ¿Cuántos ya tengo? 14 15 16 ¿Dónde habría más cultivos? Ah, aquí Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche 21 Tenemos los suficientes Pinche Robacultivos No, dale madre Bueno Entonces es el Madafucker Siento que algo hay ahí Y algo que me interesa ¿Dónde está el pendejo? Creo que está aquí Yo te defiendo What the fuck ¿Desde cuándo vuelan esas madres? Te están chingando por aquí Uno de ustedes Es el de Uno de ustedes What the fuck ¿Dónde están? Cuiden que ya se lo comieron ¿Qué todos me dan? Pues me dan No mames Vean ahí Ahí está un cofre No me van a mandar A mi madre Fuck man ¿Dónde está aquí el pendejo? A ver Puto pendejo Ya se me expandió Es que aquí Debe ser uno de estos pendejos Que no Que no Tú tampoco Tú tampoco Tú tampoco Váyanse a la ver Que se los traigan Pues mi pedo Yo no creo que esté aquí adentro ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos a pelar! ¡Hostia puta! Pensé que eran Alguien se está matando por ahí No creo que sea aquí No voy aquí ni puedo entrar No te salgas viejito Te van a dar en tu madre A ver Si es este Me doy por satisfecho Dame una esmeralda Esperen Puta puta bruja Me cago en la bruja Me cago en la bruja Escuchen Escuchen Pues ya quítate la mierda Me largo Me largo Me largo Me largo Y a la torre que quería yo ir Acá está ya Me alejo de la bruja Me alejo de las brujas Me quemo Me mato ¡Oh! Te las pelas Ahí está otra pinche bruja de mierda Y ahí está otra Y ahí está otra ¡Y ahí vienen madres! ¡No mames! Me cago en ustedes Aquí no tienen más o menos ideas también Y me siguen y me siguen Y me vengo a meter En donde no me llaman WTF Fakman Fakfak Fakman Fakman Ahí vienen Las hijas de puta Les apuesto Que traigo Un madral De esas brujas Chupapitos Dejen de estar Mamando Dejen de estar Mamando ¿Qué es lo que me puedo matar? Te carga la verga Te carga la verga Muérete pendeja Y hay más Y hay más Tenemos la serie Hecha Pero como varios saben Paridals Candy Craft Necesitamos Varias de esas mamadas Uy me la pelé Vete a mamar Vete a mamar A otro lado Perra Te dije que te juras A mamar A otro lado Pendeja Debe tener una cama Para cada Pendeja La aldea está ahí Necesito también una pala Cuando vengamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hacer tierra Cuando vengamos aquí Y otra vez Y las brujas What the fuck What the fuck What the fuck Para acá Para acá Para acá No me van a dejar en paz Yo solo quiero Meterme Aquí Y encontramos un cofre ¿Creen que abran? Por si las dudas ¡No, no, no! Parmen Un cofre Bueno, bueno Huesos andecito Ay, eres tú Que sea diamante Diamante Sí, perra Tiene que ver otro cofre Tiene que ver otro cofre Tiene que ver otro cofre Parmen Ya está amaneciendo Parmen Después de Parmen Buscar Y buscar Hemos encontrado Un cofre Y aquí en la cima Abrimos What the fuck Abrimos 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 Esto Mesa de encantamiento Mesa de encantamiento Oh, what the fuck Mesa de encantamiento ¿Dónde estás escondida? ¿Dónde estás escondida? Estos no se pueden craftear A ver Estos lo que son Estas mamadas Estos lo vamos a tener que sacar de creativo Esas vergas es que No saben Aquí está la mesa Altar No, vamos a hacer un altar ¿Dónde está la mesa? Acá, acá, ¿no? No No Esto que es Esto 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 Ladrillo del Nether Verga Verga ¿Dónde estará la mesa? ¿Dónde? Por aquí No, tiene que estar aquí Mesa, mesa 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 de encantamientos Mesa Mesa, ¿sabes? Mesa, mesa, mesa Con dos de diamante Un libro y tres de exilina Bien Supongo que ya me puedo ir tranquilo A casa ¿Cuántos tenemos? Al menos 27 27 27 Pero por aquí había más Y no voy a durar No voy a durar en llevármelos ¿Eso ha de ser tierra o qué chingado? ¡Buelos! ¿Ha de ser tierra? ¡Buelos! San T 39 Ya no más estos Nos vamos a casa ¡Buelos! Ahora si De regreso A casa Wow Pero saben que Hostia Lo que yo necesito Es lava Así de camino ¿Qué significa as? As, 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 as No sé qué chingados ¿Qué no es el deadpoint? Igual no Igual es la entrada Del nether Así que ese voy me ataca Aquí sí más venidos Supongo yo Se camuflajea para que No la vean Me la iba yo a marear Y ahí está un esqueleto Perfecto 23 minutos Y bueno chicos Pues nada También quiero encontrar La, el, ¿cómo se llama? Los ojos del nether Para ir al portal Pero primero Quiero ir a todos Los mundos Ahorita que me acuerdo Encontramos Tres de diamante Y Encontramos Mierda Los trece diamante Y, y ya como O sea Activamos un portal Que nos lleva directamente A la super mega dimensión Chetada Que está guays La leche Y el cordero Recuerden que esas mamadas Nos dieron a la madre Y va ¡Hostia! La cagué La cagué La cagué La cagué ¡No! ¡Ah! Que no se queme Que no se queme Que no se queme What the fuck Qué pendejo A ver 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y nos da 6 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y nos da Tal vez no para el portal 2 ¿Dónde tenemos la azúcar? ¿En serio no tenemos el azúcar? No, aquí no tenemos el azúcar Solo nos alcanzaría para uno ¿En serio? Por aquí tenía un tingo Vale, verga Vale, verga Necesito más Pero lo voy a dejar en comida De calaverga, mano De calaverga, en serio ¿Cómo no puedo tener Esas mamajas? Se supone que necesito más Mis cultivos ya están hechos Y una calapaza verde Y aquí vamos a cultivar Papas no tenemos Así que Papas se cultivan Semillas Luego voy a seguirle Ah, ya saben que estamos aquí Voy a hacer Lo siguiente Si bien la tenemos por aquí Y Uno, dos, tres, tres Libritos Por aquí Y esto aquí Y tenemos eso Oh, ahorita A ver ¿Dónde ha de estar? Creo que es esto Creo sí Sí, sí es esto Pero necesitamos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Sí, sí es este Cinco Sí, sí es ese Sí, sí Pero necesitamos Cinco Vale, verga No quiero ir al pueblo Otra vez Porque siento que me van a dar a la madre Esto por aquí Esto por aquí Y esto me lo llevo Lo que es, lo que es Lo dejamos ya después Fuera esta cámara Lo hago Oh, chaval Oh, chaval Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Foes, tu, tu tu O sea, es la importancia Como es esto Los libros Están en los pensadores Ya ¿Tenía yo botitas? Sí, tengo botitas Ah, es un casco Nos vamos Nos aventuramos Es que Es que chingados iba a ir al pueblo ¿Ven? Esto se me fue la onda Quiero enter, hermanos Me gustan los endermans ¿Qué es eso? Puede ser una bruja Sí, es una bruja Tú Dame tu ojo No me dio ni madre Déjalo, pendejo Déjalo Idiota Te vengo a defender Oh, que si me da un amor Me cago en todo Me cago en él Se me olvidaba que esos güeyes Te quitan tu 19 de daño 14 de daño Se me olvidaba que esos güeyes te quitan tu espada Pero antes ¿A qué iba yo? Era un pinche jodido pueblo Ah, ya me acordé Y no traigo pico Ah, pero ya sé cómo lo hace Te necesito encontrar Porque tú tienes Mierda ¿Dónde estás? Se llevó mi espada al puto Se llevó mi espada Y no sé dónde está Puto pendejo Se escapó con mi espada Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero mi espada Que te follen Puto pendejo Se llevó mi espada Ni pedo Putas mamada Me he quedado sin espada Necesito más Pero aquí no hay Hay enlaces Mamadas No vengas a chingar Te dije que no vengas a chingar Wow, pensé que era un pinche animalito ¿Qué? ¿Qué? Dame Y ahí ya están las brujas Que me cagan el palo Estas pendejas ¿Desde cuándo vuelan? Ay, no mames Chinguen a su madre No, no, no Yo me regreso Al día Cuánta pendejada No se me escapa Mi espada Es que Eso lo voy a construir Para esta cámara Su Esta madre ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué sabe? Ojos de Ender 35 minutos Grabando Aquí está Esto lo podemos hacer Sin la mesa, ¿verdad? No creo que me dé Lo que yo quiero Weimer asesinado Fue por Weimer asesinado Gamer fue asesinado Por tu mamá Me estoy chingando A ver Me doy por satisfecho Si los encontramos Cae, cae, cae Por favor Goose Es por aquí Por aquí La volvemos a aventar de nuevo Aquí Cae, cae, cae Por favor Cae Bien Y la volvemos a aventar De nuevo Por Aquí Cae, 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 cae Ven a mí Ven a mí Bien Esto me está gustando Es que si se dan cuenta Encontramos la Yanden Encontramos Diamante Encontramos de todo Entonces Aquí Cae, cae, cae Por favor Ven a mí Ven a mí Bien Continuamos Y soy un gilipollas Cerdos Dime que traigo espada No, pero traigo Este pico Poderoso Más poderoso Que el diamante Lástima que no se puede Ya, ya, ya A ver Hay que continuar Aquí Para allá, para allá Para allá Cae Cae Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Cerdito Con todo mi cariño Ni siquiera pareces un cerdo Con esta madre ¿Para qué necesito espada? Tiene 17 de daño Vale, 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 vale Aquí, 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 aquí Bien Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Yo te invoco Sigue tus hermanos Fuck, man ¿Ha de ser aquí? No Me estás contando ¿Qué ha de ser aquí? Shit, motherfucker Es como fucking kill ¿Eh? Es como fucking kill El motherfucker, nego A ver Estoy pensando Estoy pensando Vamos a aventar otro ojo ¿Va? No, no es aquí Me cago en tu madre Ven a mí Ya me había emocionado Lo vamos a aventar Aquí Ah, se cayó No, no es más para allá Vientos Vientos, vientos, vientos Entonces Continuamos Continuamos ¡Hostia puta! Vacas Se me va a acabar la pila Para allá Se esfumó Ya nada más me quedó Un pinche ojito De cagada No lo puedo creer Cae Cae por favor Genial, genial, genial Vientos Vientos Vientos, vientos, vientos No necesitamos comer No necesitamos comer La barrera Hostia puta Lo voy a aventar Aquí Tienes que caer Bien Vamos, vamos Oh Efecto retardado Supongo que esta va a ser la última Que vamos a aventar La aventamos Aquí No Ha desaparecido Mierda Ah Como seré Pendejo Uy Subimos Bueno pues hasta aquí Ha llegado El gameplay Espero que les haya gustado Chicos Voy a dejar una pequeña marca Por aquí Y dentro de unos capítulos Más Vamos a De camino Al De En Nada más vamos a ponerle En Lo vamos a dejar En Así Entonces Vamos a dejar el gameplay Por aquí Muchísimas gracias Chicos Comenten Suscribanse Yo voy a tomar Una captura De pantalla Y bien Muchísimas gracias Yo soy su amigo Gamer Diecisiete Y ¡Gracias! ¡Gracias!